Bacano, miren con ciñuelos, ese rosadito, miren, lo agarre, es una raya Ahí nos encontramos, en este punto, esta es la playa Caleta del Inca Estamos ya, vamos a iniciar nuestra jornada de pesca Con ciñuelos, esa parte del fondo, pegada a la roca A ver, depende de cuya que esté picando, un lenguadito siquiera Es madera, casero, un ciñuelo que ya a mí ha funcionado Este, también, muy bueno, pero no tuve una buena captura Si hizo escapar, pero hoy lo voy a volver a probar, ya estamos en temprada del lenguado Y este es el nuevo que estoy, voy a probarlo también hoy día Lo vamos a abrir, a ver, vamos a abrir Ahí está, nuevecito Estos son japoneses, hoy lo vamos a probar Siguiente de la caña Vamos a poner Vamos a frenar las cañas, a ver Cero kilómetros la caña, cero kilómetros Vamos a sacar la etiqueta Ya está Y nos llevamos a la casa No dejar nada en la playa, por favor, ya Sí, hay que llevar a la casa Ya está Y este es mi otra cañita Este es muy bueno, funciona en las peñas Cortito Está súper matadora también esta cañita Me resultó muy buena Esta cañita de cuatro cuerpos, ¿no? Una vez, espérete más chiquita, ¿no? Mira Dos cañas A ver Vamos a probar Vamos a sacar sus carretes Este es el carrete de la pequeñita Estamos tirando, señorito Ahorita es el local Angmol está también ahí Frilles de lava ¡Viva! mira lo que pesque mira lo que cayó con señuelo, mira lo que cayó mira lo que cayó una raya mira, mira acá no? con señuelo este rosadito mira lo agarré es una raya grandazo mira ha ha ah 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 para devolver tenemos que sacarle esto ahí está el señalito rosadito, plateadito raya raya si pe chiquito no me ves dos veces me ha picado, en la primera no le agarre, en la segunda le agarre ya lo vas a devolver? devuélvele pe yo también pensaba que era el lenguaje pero al final cuando le vi la colita ya era raya como rosadita caída si vamos a devolver la rayita mira mira como se va ya se fue mira eh se fue se fue ah ah la la ah 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 ah